Música Amigos estamos entrando en la isla columpios y la historia de este lugar es muy interesante La familia de Jorge K era una familia de pescadores que también museaban en este lugar Que hoy se conoce como isla columpios Hace aproximadamente 8 años sufre una descompresión Y se ve a la obligación de buscar diferentes maneras de como sustentar a su familia Seguir pues llevando el pan de cada día Y es donde nace la idea de dar tours en kayak después de varios años Como ellos ya conocen este lugar se dan a la tarea de empezar a atraer a la gente acá Cosa que otras cooperativas no hacían Un amigo de Jorge K le pregunta si podía poner unos columpios en este lugar Ya que pues se veía muy bonito este lugar Y aparte tiene zonas bajas en donde la gente puede bajar a disfrutar, a bañarse y a pasar un buen rato Jorge K le dice que si, se ponen los columpios Y ya las personas van viniendo De por medio de los tours en kayak Se va quedando el nombre de isla columpios Y hace aproximadamente 8 meses este lugar se viralizó Y es por eso que ahora va llegando demasiada gente ¡Gracias! ¡Gracias! Mochileros Mochileros nos encontramos en esta isla Es una isla impresionante Nombrada isla columpio Gracias a la idea que tuvo Jorge K y su amigo Quienes fueron los primeros en plantar los columpios aquí Jorge K también fue uno de los pioneros en empezar los tours en kayak en este lugar Ya que tiempo atrás se dedicaba a la pesca y al buceo Al pasar por estos lugares vieron esta pequeña isla Que les pareció muy interesante y muy preciosa para venir a conocer En la actualidad podemos ver que llegan muchas personas de diferentes partes de México y del mundo Si quieren venir a este lugar les recomiendo tomar el tour con PescaJub Otro dato también que les quiero decir es que las personas que están dando los tours aquí Se están capacitando para dar un mejor servicio Y también están tratando de regular el turismo aquí Para que no pase lo que en otros lados ha pasado Alrededor de este lugar se encuentran diferentes canales En donde podemos estar paseando en lancha Y ver un hermoso paisaje Música 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 Gracias por ver el video.